El Ejército de Nicaragua, comprometido con el pueblo nicaragüense, vela por todos los niños, jóvenes, mujeres, adultos y ancianos. Por ello, nuestra institución realiza actividades recreativas que aportan a la calidad de vida de nuestra población. El Ejército de Nicaragua es el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. Todo por la patria. Ejército TV. Todo por la patria. Ejército TV. Todo por la patria. Ejército TV.